Hola, bienvenida, bienvenido a Dama's Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 29 de mayo al domingo 4 de junio del año 2023. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Bueno, como ven, ya estoy de regreso. Y pues nada más puedo comentar que fue una experiencia sumamente intensiva, fuerte, donde pues como salió en los oráculos y en horóscopos de otras personas, la verdad divina se iba a ser presente. Y pues en muchos aspectos también salieron cosas muy dolorosas de manera personal, lo cual pues no quiero comentar. Pero pues toda esta experiencia de estar con mi madre seis semanas juntos y dejar las cenizas de mi padre en Alemania pues fue sumamente fuerte, comprimió pues mi vida prácticamente, los 58 años que tengo, los volví a revivir, digamos, prácticamente. Obviamente también hubo bellos momentos, buenas experiencias, el estar en Europa también me hizo sentir sumamente bien. Desde el aire, la comida, algunas amistades y parientes, pero sí fue mucho más fuerte y más intenso y como decía, más doloroso de lo que yo pude haber imaginado. Lo bueno para mí en lo personal es que me reconozco como un ser que, como los, ay no sé cómo se llaman, pero las figuras estas que son como de globo y que se paran, que uno les pega y se paran luego, luego. Bueno, pues renazco y me repongo muy rápido emocionalmente de cosas que pueden ser muy difíciles de primeramente aceptar, luego de digerir, luego de entender y luego de perdonar. Y sí, bueno, pues al fin y al cabo, eso me hace ver en retrospectiva toda mi vida también y todo lo que he crecido espiritualmente. Entonces, bueno, fue sumamente fuerte y sumamente de aprendizaje muy profundo. Y lo que rescato al fin y al cabo, como lección primaria, es el amor propio. Y pues que 11 meses he estado ocupado por la familia y que es tiempo de apapacharme a mí, de enfocarme en mí y de soltar también cosas que no puedo cambiar y aceptar, pues que no puedo cambiarlas, ¿no? También vi que la familia es de mucha importancia, que es algo que nos sella, nos deja huella muy profunda desde chiquitos hasta ser adultos y que gente adulta está cargando de generaciones atrás cosas de infancia y muchos, pues no las trabajan, no las quieren ver, se hacen tontos, se sumergen en el trabajo, pero al fin y al cabo es algo que se refleja en su personalidad, en su manera de ser. Y pues bueno, también el tema del narcisismo salió mucho durante estas seis semanas y pues es un personaje que no conocía, en el cual me tuve que sumergir mucho. Y bueno, al fin y al cabo, como decía, viéndolo en general, fue un honor el poder pasar seis semanas con mi mamá, el también llegar a la conclusión de amarla, pues todo el tiempo que esté aquí todavía. Pude sacar muchas cosas, no creo que hayan caído en tierra fértil, pero por lo menos me ayudó a sacar lo que tenía dentro. Y bueno, como decía, casi siempre he tratado de actuar de tal manera que no me arrepiento de mis acciones o de mis palabras. Y trato de actuar siempre desde el amor. Y muchas veces eso no se entiende, o no se ve, o no es valorado, pero eso no significa que no sea un hecho. Entonces, bueno, yo creo que di lo mejor de mí o he dado lo mejor de mí como ser humano y lo seguiré haciendo. Y como decía, pues ahora sí que fue como, pues ya no maestría, sino doctorado prácticamente espiritual y emocional. Pero bueno, no sé cómo les haya ido a ustedes, espero que les haya ido muy bien. Y pues para mí es un parteaguas en mi vida y lo cual, pues no me esperaba. Pero como decía, en relación a mi madre, pues voy a procurarla y quererla todo el tiempo que todavía esté aquí en la tierra. Independientemente de cómo se den situaciones o cosas que estén fuera de lo esperado, digamos, de alguna manera, ¿no? Bueno, pues por mi esencia soy un ser humano amoroso y no voy a dejar de ser como soy. Muy bien, eso es en cuanto a las seis semanas y fueron, pues ahora siete minutos. Y pues también ya no voy a tocar mucho este tema de la familia. Lo he dado como referencia para que se pueda hacer más entendible lo de las cartas. Pero yo creo que ya no es necesario que lo que salgan las cartas, hay gente que va a poder relacionarse con las cartas y hay otras que no. Y con lo que no te puede relacionar, pues suéltalo. Y con lo que sí, pues tómalo como guía o como, sí, pues lo que es un oráculo, ¿no? Muy bien, entonces empecemos. Como saben, empiezo con las cartas de Dory Virtue, de la Virgen María, que son estas de acá. Y escojo una carta para esta semana de finales de mayo a principios de junio del año 2023. Y pido a la Corte Celestial que nos deje saber, que nos quiere dejar saber la Virgen María en especial. El día de mañana, eso no lo dije en el video anterior, domingo 28 de mayo es Pentecostés, creo que se llama. Es que siempre estoy con Cortés, pero no es Cortés, creo que es Costés. Que bueno, desde el cristianismo es cuando el Espíritu Santo invade a los discípulos, a los apóstoles. Y pues les es dada esta sabiduría universal, ¿no? Y pues con ella pueden tener todas las virtudes del universo y de, pues, Dios, ¿no? De sanar, de predecir. Y creo que es importante el poder, desde un punto de vista energético, abrirnos el día de mañana y recibir esta bendición o estas bendiciones. No importa cuál sea tu creencia, pero velo como una energía positiva del universo y déjate inundar de ese amor incondicional, ¿no? Yo por lo menos voy a hacer esa práctica. Bueno, empecemos con las cartas que hice. Y bueno, me guío por mi intuición cuando sacan las cartas. Siento cuál es la carta adecuada. Y estuve, como estuve trabajando todo esto personal y la verdad es algo muy denso en lo que llegué a trabajar. Estaba de hecho pensando si era apropiado hacer los oráculos para no influenciar con mi energía las cartas. Y bueno, pues, llega un punto en el que puedo estar lo suficientemente centrado y enfocado para que no sea el caso. Muy bien. Entonces, empecemos. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Giving and receiving. Dar y recibir. Y dice, I balance being generous and receptive because both are equally important. Yo balanceo el ser generoso y receptivo porque ambos son igual importantes. Pues es parte un poquito del aprendizaje en el viaje. Y bueno, no, no digo más. No quiero meter las cosas personales. Para el día lunes y martes de esa semana dice, Relaciones. Dice Arcángel Raguel, el Arcángel de las Amistades, dice, Ayúdame que se cumpla el plan divino. Y mis relaciones sean justas, armoniosas o armónicas, valiosas y motivantes de acuerdo al orden divino. Amén. Para el miércoles y el jueves, la carta dice, bondad. Me sonreí porque en cuanto a la situación personal que estoy viviendo, pregunté qué virtud requería de mí la situación o el universo. Y justamente salió esta carta. Entonces, bueno, pues con mayor razón. Y dice Arcángel Uriel, Ayúdame a ser bondadoso en mi vida. Empezando conmigo mismo y expandiendo mis acciones hacia los demás. Yo soy bueno. Entonces, esta horita para mí es conmigo mismo. Es el amor propio prácticamente, ¿no? Ser bondadoso conmigo y con los demás. Tiene que ver también con esta carta. No, de que debe de haber cierta reciprocidad. No se me ha olvidado el español, pero sí se me traba la lengua. El viernes, sábado y domingo, la carta dice, manifestación. Arcángel Uriel dice, La manifestación es la respuesta al pensamiento positivo, del decreto aunado a una emoción positiva y su visualización cosecha. Amén. Bueno, pues en cuanto a mí y a la situación personal, realmente espero que esto se pueda dar. No quiero aunar, como decía, pero desde un punto de vista médico, profesional, de diferentes personas que llegué a consultar, me dijeron que no esperara un cambio. Y en realidad es lo que me gustaría vivir acá. Un cambio positivo, no mío, sino de otra persona. Entonces, bueno, pues esperemos que se manifieste este cambio positivo. ¿No? Y bueno, para todos los que cumplen años, celebran algo, la carta dice, crecimiento espiritual. Bueno, bueno, de veras, pues seguimos creciendo. ¿No? A veces el crecimiento, este, cuando es muy consciente, puede ser a veces algo doloroso. Y yo lo que trato de hacer en estos casos es retirarme emocionalmente, de no ser René el hijo, ¿no?, de mis padres, que bueno, obviamente lo soy, no es negarme, pero tratar de ver el cuadro entero, ¿no?, de lo que está pasando. Y sacar las lecciones y el aprendizaje de esto. Y es cuando se da un crecimiento espiritual, cuando realmente entiendes y dices, ok, no sé, por decir algo, justamente con relaciones humanas he descubierto que hay gente que tiene unas limitaciones emocionales, bárbaras, compasivas, bárbaras, intelectuales, de lo que quieran, pongan, pues, diferentes virtudes, ¿no? Hay gente que no puede, no tiene esa herramienta, no tiene esa capacidad, ¿no? Hay gente que no puede entender una situación, que no puede, que no puede, simplemente, ¿no? Hay gente que a veces también no quiere. Y eso es a veces donde yo tropiezo y pienso, pero ¿por qué no quiere? ¿No? Y, pues, muchas veces ya encontré la respuesta, muchas veces, pues, una persona no quiere porque es demasiado doloroso hacer un cambio, ¿no? es aceptar muchas cosas y, pues, a veces es más fácil dejar las cosas como están porque entra un estado de sobrevivir, digamos. Ya no tiene que ver nada con vivir en conciencia, sino más bien el vivir en automático, el sobrevivir, ¿no? Ahí lo dejo así en cuanto a los comentarios. Bueno, en cuanto a comentarios, justamente, pues, los voy a dejar abiertos. Pues, se agradecen los comentarios, agradezco siempre el cariño y el amor que recibo de ustedes. Como decía, esto ha sido un parteaguas para mí, y por un tiempo estuve realmente pensando si sigo haciendo los horóscopos o no. Es una parte y sigue siendo una parte importante de mí, de mi vida y decidí, sí, seguir haciéndolo porque es algo que me nutre, es algo que me ayuda tanto como lo doy y lo hago con mucho amor. Entonces, también, en estas seis semanas, pues, checaba el oráculo, ¿no? y qué es lo que piden, qué es lo que debe de, sí, qué virtud debo de utilizar, ¿no? Porque, la verdad, había situaciones en las que, por más que pensaba que las respuestas estaban en mí, pues, me quedé ya sin respuestas. Entonces, bueno, para mí mismo sirven como guía mis propios oráculos y, obviamente, también veo las de otras personas, igual horóscopos y demás. Entonces, bueno, pues, este, yo creo que los que estamos trabajando con la luz, en la luz, en el amor, pues, tenemos el privilegio de ser amados y ser correspondidos por la corte celestial. y tan claro como me era el que la verdad divina iba a darse a conocer en esas seis semanas y todo, no sé si haya terminado el proceso, ¿no? Mi error fue en que también pensé que iba a haber una justicia divina y, pues, esa no se dio y, pues, tiene que ver con el que aparentemente terrenalmente por lo menos no se va a llamar. Y, eso, pues, me entristeció y, pues, fue como un golpe muy fuerte. Pero, bueno, por otro lado, pienso que la esperanza muera al último y que cada día es un día nuevo y que no es bueno encasillar situaciones o personas y dejar que las cosas se vayan dando a su ritmo. Y, eso también fue un aprendizaje clave, ¿no? No significa que no se vaya a dar todavía. Entonces, como he dicho, a veces la voluntad divina y la voluntad propia no coinciden y, en este caso, pues, también me ha pasado a mí, ¿no? entonces dejemos que las cosas fluyan, tratar también de no tomar las cosas muy personales. Obviamente, para mí fue todo muy personal, obviamente. Pero, ahorita, distanciarme un poco de todo esto. Tengo que tomarme el espacio para mí, para estar bien conmigo y, pues, para, ahora sí que dedicarme a lo mío profesionalmente y, pues, sí, me retribuye mucho la pintura, me retribuye mucho esto. Entonces, bueno, es la conclusión a lo que quería llegar en cuanto voy a seguir haciendo los horóscopos, digo, oráculos, perdón. Entonces, bueno, para la gente que ha estado siempre con dudas y voy a seguir con los oráculos, pues, sí. voy a seguir o por lo pronto. Ya veremos qué nos trae el futuro. Muy bien, porque sé que esto va a llegar a un punto en el que lo voy a dejar de hacer, pero bueno, obviamente, pues, a la gente que está y que es parte de, a da más bienestar holístico, pues, como si fuera mis hijos, pues, lo voy a recomendar con diferentes lugares o personas o algo donde yo piense que realmente son maestros que se pueden seguir, ¿no? bueno, pues, espero que estén muy bien, trata de ser siempre tu mejor versión y hay personas que decidimos ser un ejemplo de vida y por lo mismo me gusta a veces compartir cosas personales, pero como dije, decidí ya mencionar eso en este video para que se entienda, pero ya en un futuro van a ser totalmente neutros y objetivos las lecturas, muy bien, espero que te encuentres bien, les mando un abrazo de luz y mucho amor y al fin y al cabo disfruten de la vida, la vida es realmente muy corta, hay veces donde digo, ¿dónde se fue el tiempo? ¿qué pasó? y aunque todo el mundo lo sabemos, de repente hay momentos en los que sí, como que es más visible esto, ¿no? entonces, bueno, por eso siempre digo, no hagas nada de lo que te llegues a arrepentir en tu vida y disfruta el presente, eso es lo más importante, es otro de los aprendizajes que yo me llevo, el vivir el presente, el despreocuparme por el futuro y soltar el pasado, bueno, te mando un abrazo de luz donde quiera que te encuentres, pásatela a gusto, disfruta de tu vida, sé tu mejor versión, sé bondadosa, sé bondadoso, trata de equilibrar las cosas, dar y recibir, este es un proceso espiritual, esperemos que se manifieste lo que hemos cosechado, tengamos buenas relaciones con las personas que nos rodean, parte siempre desde el amor incondicional, te mando un fuerte abrazo de luz, hasta la próxima ocasión, namaste. Namaste. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!